Desde que siento tus caricias, todo me suena a poesía Y ya soy un hombre nuevo, junto a ti mi amor Cuando me hablas, me parece que se para el tiempo Me parece que canta el silencio, y no necesito nada más Al besarte, las burbujas de mi sentimiento Van gritándole con fuerza al viento Que he nacido un amor de verdad Cariño, a tu lado no me importa nada Y si miro al mundo me hace gracia Ver la gente en su preocupación Cariño, tu y yo como me imaginaba Esperando ver la madrugada Y meciéndonos en nuestro amor Voy conociendo tus secretos Voy descubriendo tu sonrisa Casi como componiendo una melodía No te vayas, no me dejes solo y sin tu aliento Que se quema mi alma en un momento Porque solo pertenece a ti Cariño, a tu lado no me importa nada Y si miro al mundo me hace gracia Ver la gente en su preocupación Cariño, tu y yo como me imaginaba Esperando ver la madrugada Y meciéndonos en nuestro amor Cariño, cariño, cariño Cariño, cariño, cariño Gracias por ver el video.